Bueno, vamos con otro experimento muy de lunes. De lunes, de lunes. Sí, de lunes. ¿Qué pasa si combinamos la trama de la película La Fiesta Inolvidable? Ajá. Con el famoso programa español es el que era de sorpresa, sorpresa, ¿se acuerdan de ese programa? Sí, 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 claro. Y un repartidor por aplicación. No sé. Ah, pues miren, vamos a dar la palanca porque tenemos como resultado a un repartidor que invitaban a quedarse a una fiesta sorpresa para que no arruinara el momento ya que el festejado ya estaba llegando. Un otro experimento de Monterrey para el mundo. Ay, a ver, ¿qué pasa si combinamos la película Tierra de Osos con el famoso aceite de hígado de Bajalau que nos salvan de chiquitos para crecer? La emulsión. Ah, sí, que salió horrible. No, salió bien. Bueno, pues sabe muy fuerte. Y la famosa frase regia de... Está con madre. Ok, ni idea. Ah, pues tenemos como resultado un oso gigante que fue visto en el estacionamiento Rincón de las Montanas. Allá en la zona sur de Monterrey, Cheque. Siempre se ven chiquitos por ahí. Ahora está en meso. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, para finalizar, tenemos una combinación que involucra a uno de nuestros amigos del staff. Ah, sí, a ver. Nuestros muchachos del staff. ¿Qué pasa si combinamos al baby face? ¡Ay, baby! Con una trucha y un poco de sushi japonés. No, ni idea. A ver, baby face, pon atención. Tenemos como resultado un pez con cara de humano que fue visto en Japón, el cual está rompiendo las redes. ¡Qué miedo! Nos encontramos un cara de niño aquí en el pasillo. ¿Cara de baby face también? Una carita de baby face. Muy bien, mi querido. Bueno, pues ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!